¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! ¡No puedo hacerlo! ¡Trata, Tofu! ¡Tú puedes! ¡Kia! ¡No puedo! ¡Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo! Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas. Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. Tengo tanta hambre que no puedo ver que es esa cosa tan redonda. ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! Pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid y se babeaba. El zorro saltó hacia las uvas, pero las uvas estaban muy altas para él. Trató y trató, pero su esfuerzo fue en vano. Trató de nuevo y esta vez estuvo a punto de tocarlas. Pero falló otra vez. ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí y pensó por un largo rato cómo podría agarrar esas uvas. De pronto se levantó y se dijo a sí mismo. ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas, así que inventó excusas para no tomarlas. Pero su estómago siguió gruñendo de hambre y tuvo que irse sin comer nada. Así, Tofu, el zorro se fue con las manos vacías, porque lo que hizo fue poner excusas. Siempre recuerda, no alcanzarás tus metas si te rindes inventando excusas. ¡Así que vamos e intenta de nuevo! ¡Au! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado. ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros. ¿Por qué, Kia? Ven, Tofu. Te contaré una historia. La paloma y la hormiga. En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Au! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdeme alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja. Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella. Y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo, ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que Tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, pero, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! ¡Siempre ayudaré a los necesitados! ¿Eso es ser un buen chico Tofu? Tía, ¿viste eso? ¡Ese auto casi atropella al peatón que cruzaba la carretera! Sí, lo vi. Estuvo muy cerca. Pero ya sabes lo que dicen. Más vale prevenir que lamentarlo más adelante, Tofu. ¿Qué significa eso, tía? Significa que siempre es mejor estar seguro y ser precavido en lugar de correr riesgos innecesarios. Los accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Y es importante estar siempre atentos a nuestro entorno y tomar decisiones inteligentes. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Eso tiene sentido! Sí, así es. ¿Te gustaría escuchar una historia, Tofu? ¡Claro! ¡Me encantaría! El león sabio. Bueno, había una vez, en un bosque lejano, un zorro que siempre estaba causando problemas y haciendo travesuras. Un día, se encontró con un león que estaba tomando el sol. ¡Hola, señor león! Te ves muy bien y muy relajado. ¿Cuál es tu secreto? ¡Oh! Me tomo mi tiempo y disfruto de los placeres sencillos de la vida. No necesito precipitarme ni correr riesgos innecesarios. ¡Ja! Debes estar aburridísimo. Me gusta vivir en el lado salvaje, arriesgarme y ver qué pasa. Eso está muy bien, señor zorro. Pero a veces, esos riesgos pueden tener consecuencias peligrosas. Es importante encontrar un equilibrio entre la aventura y la precaución. ¡Ja! Entiendo lo que quieres decir. Pero sigues sin ser divertido si siempre vas con cuidado todo el rato. ¡Mira! Yo puedo balancearme en la rama de un árbol. ¡Wiii! ¿Puedes? Bien por ti, zorro. Es importante divertirse y soltarse de vez en cuando, pero también es importante saber cuándo poner un límite y ser responsable. ¡Ja! Y si te caes de la rama y te caes sobre mí, te habría comido vivo. ¡Ja! Esa es la cuestión. Gracias por la lección, señor león. De nada, zorro. Y recuerda, piensa siempre antes de actuar y ten en cuenta las posibles consecuencias de tus actos. Lo haré, señor león. Gracias por las sabias palabras. ¡Vaya! Eso realmente fue una buena historia, tía. Ahora entiendo lo que quieres decir con lo de tener cuidado y pensar antes de actuar. Me alegro, Tofu. Es importante ser siempre conscientes de lo que nos rodea y tomar decisiones inteligentes. Puede marcar toda la diferencia del mundo. Sí. Tienes razón. Gracias por la lección, tía. No hay problema, Tofu. Para eso están las hermanas mayores. Sí. Y tú eres la mejor hermana mayor que alguien podría pedir. Oh, gracias, Tofu. Eres el mejor hermano pequeño que una hermana podría pedir. ¿Podemos ir a jugar ahora? Por supuesto, Tofu. Vamos a divertirnos un poco. Pero recuerda estar siempre seguro y atento a tu entorno, ¿entiendes? Lo haré, tía. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. Chau. 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 Chau.